El equipo está muy enchufado, está con muchas ganas del partido. Un poco como dijo ayer Renato, estábamos un poco, yo creo que todo el equipo un poco avergonzados, como dijo el de la situación que estábamos, no de la actitud ni nada, porque al final siempre salimos a ganar y a darlo todo, pero sí que un poco de los resultados, de cómo estamos en la clasificación, pero bueno, hemos estado en varias finales que hemos dicho y no hemos estado a la altura. Lo bueno es que dependemos de nosotros y que nos queda una última final. Hola Oscar, Santi de Atlántico. Os queda esta última final, como bien dices, contra el Barcelona, Barcelona campeón de liga, tú lo conoces bien. ¿Cómo crees que ellos van a asumir este partido? ¿Cómo lo van a afrontar? Bueno, al final el Barcelona, de todas las categorías, desde Benjamín hasta el primer equipo, sean partidos de liga, sean amistosos, sea copa, lo que sea, salen a ganar. Tienen eso en su estilo de juego, tienen eso en su mentalidad y van a salir a ganar, ellos ya no se juegan nada, pero bueno, son el Barça, tienen que dar la cara a cada partido y entonces creo que van a salir a ganar, pero nosotros también saldremos a ganar, nosotros no jugamos la vida, entonces pues será un partido muy disputado y será un partido bonito. Hola Oscar, Castro da Voz, decía otro día Carvallal que no te veía como central, además como lateral o centrocampista. ¿Ti cómo te ves? Bueno, yo he jugado en las tres posiciones durante categorías inferiores, sí que es verdad que he jugado más de central y últimamente de lateral, yo donde haga falta voy a jugar, lo importante es el equipo y donde sea voy a intentar dar el máximo. Hola Oscar, Roberto Carlos Carvallo de Radio Galega. Esta semana o traballo, ¿qué pasa más, por lo campo o por lo psicológico? No sé si estáis traballando más o psicológico y o emocional para diferentes situaciones que se vos poden vivir no partido, o propio partido en sí. Bueno, un poco de todo, al final no nos podemos centrar solo en una cosa porque si vamos a ir solo de corazón y cabeza y perdemos nuestro juego va a ser imposible y si solo hacemos nuestro juego y no tiramos de corazón y cabeza también va a ser imposible, entonces yo creo que tiene que ser una mezcla de todo. El equipo, hemos estado muy unidos, hemos hablado de lo que nos jugamos, cada uno ha hecho lo que pensaba, creo que ha sido algo que nos ha venido bien a todos y luego pues la idea que tenemos en los entrenos, lo que estamos entrenando, si lo contamos todos seguro que sacaremos un buen resultado. Hola Óscar, soy Santi Peón de la Cadena COPE. En esa conversación que dices que habéis tenido, habéis hablado también de las declaraciones de Iago después del partido contra el Cádiz, ahí ya decía Renato que él no estaba demasiado de acuerdo con lo que había dicho Iago. ¿Habéis hablado de ese tema o os habéis dicho algo cara a cara en el vestuario? Bueno, hemos hablado un poco de cómo estaba el equipo más que nada, de que bueno, sí que cada uno puede pensar de una manera, pero que al final lo importante es estar juntos, tenemos una final y la única manera es de que tiremos todos para el mismo lado y así va a ser la única manera de poder ganar. Álvaro, para Radio Vigo, ¿Hubo whatsapps con excompañeros a lo largo de esta semana? ¿Va a verlos? ¿Qué crees? Bueno, lo único que hablé con Jordi porque fue lo de su retirada y le di la enhorabuena por todo lo que había hecho y las gracias también por lo que me había dado a mí dentro del vestuario. y más que nada porque vi que no iban a venir ni él ni Bussi, también hablé con Bussi, pero de cara al partido no me sabía nada. Loretto, cosa de la televisión de Galicia, ¿tí físicamente cómo estás? Porque decía también el destrador de que el último partido no estabas por más de 30 minutos, no sé si ya estás al 100% o... ¿cómo estás? Bueno, yo estoy perfecto, estoy al 100% ya, también después de estar tres meses parados hay que coger ritmo poco a poco, pero estoy 100%, estoy listo y con muchas ganas ya de que llegue el domingo. Hola Óscar, Jaime de Faro de Vigo. Quería saber qué Barcelona esperas tú, el que un poco se dejó ir en Valladolid, el de esta última jornada que ganó en el Camp Nou, o un poco el Barça que se va a despedir de la temporada y que está pensando más en las vacaciones. Bueno, me imagino un Barça que va a ir a competir, que aunque no se juegue en nada, sé cómo es Xavi, porque estuve con él, los amistosos cómo los afronta, los partidos que ya no se juegan nada, como el año pasado que lo viví con él y lo que va a querer es ir a ganar, da igual los partidos que sean, entonces pues veo a un Barça competitivo, que no van a tener muchos jugadores, pero que los que salgan son el Barça, son de los mejores jugadores que hay, entonces nivel y ganas estoy seguro que van a tener a tope y eso va a ser un partido muy reñido, que ellos van a ir a tope y nosotros nos vamos a dejar la vida. Óscar, te quería preguntar por la afición, parece todo hace indicar que se va a abrir la grada de marcador, va a haber un recibimiento como los tradicionales desde la avenida de Fragoso. ¿Cómo de importante es para vosotros que todas esas acciones os den, no sé si, valentía o coraje de cara al partido? Sí, para nosotros es importantísimo que la afición esté con nosotros, que lo notemos desde el hotel, desde que entramos al estadio, que cuando entremos al campo también se sienta que la gente está con nosotros. Como he dicho antes, un poco el sentimiento este de vergüenza por cómo está el equipo, pero bueno, es un partido nuevo, es un partido que no lo jugamos todos y no pueden haber reproches por parte de nadie, ni de la afición ni del equipo y que durante los 90 minutos, pase lo que pase, vaya como vaya, que estemos todos a una, que vayamos a muerte y que van a ser muy muy importantes para nosotros. Oscar, se suele decir que desde fuera, si se pasa peor, te ha tocado estar lesionado fuera precisamente en el momento en que el equipo, digamos, pegó un bajón. ¿Cómo lo analizas tú desde esa perspectiva? Pues sí, te digo que de fuera se pasa mucho peor que de dentro. Bueno, siempre cada uno quiere ayudar, quiere jugar, quiere dar lo mejor suyo y cuando no puedes darlo, cuando estás en el banquillo, cuando en mi caso que estuve lesionado, cuando estuve, se me hizo bastante duro porque encima el equipo al principio empezó bien pero luego coge la mala racha, pero bueno, son cosas del fútbol. Los 11 que salgan y los otros que salgan del banquillo estoy segurísimo que van a ir a muerte, que van a dejarse la vida y eso va a ser lo más importante. Esta semana, evidentemente, las mensajes son positivas, pero después de lo que vimos en Cádiz, ¿cómo se voltea una situación tan dramática y esperpéntica? Bueno, la única manera es, como he dicho, remar todos para el mismo lado. Sí que no fue un partido bueno por nuestra parte, pero es algo que no podemos estar todo el rato pensando en ello porque al final viene otro partido. Lo que sí que hay que pensar es de una manera crítica positiva de lo que hemos hecho mal, de lo que no tenemos que volver a hacer y de cambiar las cosas a mejor y hacer cosas que no hicimos que son las que nos han dado esas victorias y esos buenos partidos. Óscar, parece que Ter Stegen, a quien tú conoces bien, tiene intención de ser titular el domingo en Balaidos porque quiere superar el récord de portería imbatido, ¿no? Esta temporada creo que está en Taliaño, no sé quién es. Bueno, ¿qué quiere ser titular? Si tuvieras la oportunidad de mandarle un mensaje público a Ter Stegen para que juegue o no juegue, tú en la situación en la que estáis, ¿qué le dirías? Bueno, conociendo a Marc con lo competitivo que es, estoy seguro que va a querer ganar. Bueno, nosotros no vamos a jugar la vida y nada, pues, mi mensaje no, tampoco le puedo dar ningún mensaje porque al final sí que quiero que gane premios y todo, pero nosotros no jugamos la vida, entonces, pues, me sabe mal por él, pero lo que quiero en este partido es que no esté con la portería a cero. Oscar, ¿cómo afrontas tu último partido? ¿Os jugáis el descenso contra tu ex-equipo emocionalmente? ¿Cómo llevas la semana? Bueno, pues, con muchas ganas. Al final, pues, estoy en el Celta, me he creado toda la vida ahí, pero ahora estoy en el Celta. El Celta son los colores que defiendo y voy a ir a muerte por el Celta. Oscar, te quería preguntar, porque en varias declaraciones que has hecho ahora hablas de que el Barcelona va a ser ya ganar, pero vosotros sois los que os jugáis la vida. ¿Cómo se demuestra en el campo que hay un equipo que está jugando la vida y el otro que ya viene campeón? ¿Hay alguna manera de marcar terreno o de advertirle a los futbolistas que el único que está jugando realmente la vida es vosotros? Bueno, yo sinceramente creo que esto empieza por nuestra afición, que el Barça cuando entre ya note lo que nos estamos jugando. y desde que entran del autobús al campo ya que vean que la afición lo que quiere, los jugadores lo que quieren, que cuando nosotros salgamos al campo vayamos al partido, que tengamos mucha intensidad, que seamos muy agresivos. no en el tema de dar patadas, sino de cuando estemos en el área suya, tanto en la nuestra, estar concentrados, querer ir a por los goles, en eso me refiero cuando digo agresivos, y en dejarnos la vida, en los duelos, en tener el balón cuando hay que tenerlo, en estar juntitos cuando hay que estarlo. Habrán diferentes tramos del partido, que suframos más, ellos sufran más, pero nosotros ahí tenemos que demostrar lo que nos jugamos y estar juntos y remar todos para la misma dirección. Óscar, mentaba antes una palabra, Renato Tapia, que era de orgullo, que es el único equipo que hay ahora mismo en Galicia, en primera división, que hay una afección detrás, que hay una ciudad importante detrás. Tal vez esa conversa que tuviste valeu para que todos tivesen conciencia de que esa palabra orgullo es la que tiene que predominar. Sí, como hemos dicho otras veces, el orgullo del Celta es el orgullo que hay que tener por todos, por nuestras familias, por nuestros amigos, por la ciudad en sí, por Galicia en sí, porque es algo muy importante también que esté en primera división y se lo debemos todo a ellos, a nosotros, a nuestras familias, a amigos, a Galicia en sí. Óscar, tú eres... Espera un momento, no sé qué tenéis ahí montado... Vale, vale, no, porque les ha cambiado la luz a todo el mundo. Si Óscar no tiene prisa, yo no tengo prisa, así que quieren reactivar, eh. Óscar, yo quería preguntarte si tú eres de los que prefieres saber durante el partido lo que esté pasando en Valladolid principalmente o no. Bueno, sí, a mí en mi caso es algo que no me afecta, al final puede pasar cualquier cosa que pueden cambiar los resultados suyos. Nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, pase lo que pase en el otro partido, nosotros vamos a ir a por la victoria. Y... eso. A mí personalmente sí que me gustaría saberlo. Tampoco estar obsesionado, pero sí que estar muy centrado en lo nuestro y todo lo que dependa de nosotros hacer todo lo posible. Óscar, la última por mi parte. ¿Qué presión es peor? Porque tú lo estás viendo en tus propias carnes. La de pelear por cosas bonitas y por títulos como estabas en el FC Barcelona o esta situación en la que os podéis ver cerca del descenso. Bueno, creo que las dos son unas presiones grandes. Sí que es verdad que igual lo del descenso es una presión más difícil porque lo que te juegas estando arriba es ganar y si no, no ganar. Pero aquí lo que te la juegas es que si no ganas te vas para abajo. Entonces, es una presión diferente. Todos se juegan algo, pero no sabría decirte cuál es peor. La última por mi parte, Óscar. Se la pregunté ayer a Renato, te la repito a ti, un mensaje para la afición en este partido. Bueno, quería decir a toda la afición que esta semana hemos estado muy centrados, que hemos estado trabajando muy duro, que el domingo esos balaídos tiene que ser un estadio increíble. Tenemos que darlo todo, tiene que darnos el 100% porque nosotros os daremos el 200% y que estoy seguro que si estamos todos juntos, que si vamos todos en la misma dirección, que vamos a sacar esto adelante. Estábamos hablando antes de que sí querías saber los resultados, pero ¿temes que exista posibilidad de algún resultado extraño, alguna combinación que os pueda... Bueno, todo lo que sea que nos favorezca a nosotros nos vendrá bien, pero como he dicho, lo que más me importa es nuestro resultado, lo que dependa de nosotros, es lo que me gusta centrarme. Luego, si hay otras carambolas, pues bienvenidas sean, pero lo que nosotros nos tenemos que centrar es en nuestro resultado, en nuestro partido y en no perdonar nada. Gracias. 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 Gracias.